Un dirigente, una autoridad política ya sea orgánica, siempre tiene que responder a la decisión de sus pueblos, de la mayoría de su pueblo. Aquí los dirigentes no podemos negociar por espacios nuestra cualidad de dirigente. Por ello, jamás vamos a poder desmarcarnos de este proyecto político porque gracias a la lucha de nuestro pueblo, gracias a la lucha de nuestros tatarabuelos que tantos años le ha costado este instrumento, no puede ser adueñado por unos cuantos personas. Tiene que definir el futuro de este instrumento el pueblo verdadero que está en las bases sociales. Y no vamos a permitir en supuestas representaciones que hoy hablan supuestos dirigentes que están prácticamente negociando ya los espacios de aquí a futuras elecciones. Eso no es permisible en nuestro instrumento político. No vamos a separarnos del pueblo. Nosotros nos van a basar siempre la decisión de la población de las mayorías. Y no vamos a permitir ya el manipuleo por algunos interesados que estarían correteando como si ya estaríamos en campaña por algunos apetitos personales. Eso no es permisible en el instrumento político. Califican de discriminatoria la decisión.